Ya esto es un bacano, despacio entonces, ahora frótame los dos granos. Camina a mi izquierda, el derecho y desparte, vete para el inferno. No le pares, vamos, tú vas a matar, saca los granos, tú a mamá, para que tú veas, no vas a mocarlo, porque yo no hay. Y si te pasa, te voy a cocinar. Yo mirando el container, estaba así, como media decepcionada, y vi que él tenía la de ahí como dos empanadas. Y mirándolo, y rellena de huevos, de carne, de pollo, mierda, man. Tengo así rapeando, no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es que tú... Ya, de verdad, de verdad, que no quiero fritarla consigo, pa' que seamos más bacanos, mejor vamos a quedarnos como amigos, porque tú sabes que si me de computo y me pongo pa' fritarla, tú sabes que soy una vez plan, 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 dos pa' atrás y ya mataste. Tú sabes de lo que me han visto, tú, 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 tú conoces el proceso. Tú sabes que yo soy un chamaquito, que ahora mismo yo estoy invito. Tú sabes que yo también te lo he visto. Y tú sabes que yo me pongo a dormir, tú sabes cómo que yo me pongo a dormir. Espérate, espérate, loco, déjame contar, que yo también le doy rápido, pa' pegar que lo cual es lo único que a ti te ha visto, loco, ha sido tu mamá. Como dice muy filia, en donde te pusiste gringo, es que nadie hasta aquí quiere oírte, la gente quiere oír al hombre de la violadera de conejo, y tú vas a seguir en el mismo lado y te vas a quedar viejo, buscame un brujarañejo mientras tú sabes pam 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 y lo reflejo, así que se hace fritarle a buscar, vamos a huele a hacer, porque nosotros no vamos a hacer la pasión. Ahora mismo hay violadera de conejo un tindá, él nada más habla de pan, parece que se desayuna con un pan, un juguito pop y de seno un tang. Eso es verdad, yo hablé de pan, vamos a hablar de esta, vamos a hablar entonces ahora de bizcocho y de galleta. Mejor siéntate en la glorieta y si no te pones, te mamas una teta. Me pongo fresca, me pongo intrépida, me pongo turuleca, a mí nada más me falta uno taco, una chancleta, yo me pongo incícita, yo me pongo media loca, y me pongo así como que mi huevo te choca. A mí no me falta fumar paquete y pideos, estete tranquilo, que yo lo que te estoy chanceando, yo ni siquiera manito, yo te estoy fritarleando. No le pares, tú te estás cansando, tú ni sabes lo que tú estás hablando, tú lo que estás hablando es un saco de disparate, un close-up o una cuarta colgate, para ayudarte, ¿cuántas tablas de chocolate? ¿Qué es lo que tú estás hablando, maldito? No le pares, loco, mira, no, tú estás muy dao, pero me dijen que tú tienes diez días, no haces nao, te voy a decir una vaina, que tú comete esto, comete esto, comete esto, comete esto, comete esto, comete esto, comete lo que yo a montar, boceame y menos ir a la playola mía, pero a ti nadie te va, boceame, no te conoce nadie. Es que tú vienes de balde, esto tan baja, venme aquí, porque tú eres un cobarde. Yo no sé, no le pares. Yo no suelo hacerlo, yo lo que fumo hierba y lo que vuelo No te lo encanta, o es que tú no escuchas mi tema Tranquilo, mejor quedate siendo mamá ñema No le pares, hay mamá Hay mamá hierba y no metes gran No le pares, tú se va a prejuicio Tú no metes gran, tú metes edificio No edificio, hay que hacer la paz A veces, a veces, crack, inyectarse Porque hay que combinarla sobre dosis Tú como que estás sufriendo como de una psicosis Tú para mí que tú tienes parapripiosis Para mí que osis, me lo mito y osis ¿Y qué osis? Osmosis, ostosis, está Así que es lo que yo estoy diciendo, pero es fácil No le pares, no te voy a dormir En esta vuelta, loco, mira, estoy hablando a ti No le pares, hey, yo quedé aquí Tú esa vaina de esta taxi y todo eso te lo metí Tú sabes que tú es así, no le pares, tú dañejo Como tú ves de esto, un blog a la ñejo No le pares, no busques cadenzo de la gente Como tú, inyecta de todo Yo no entiendo, la gente quiero irme Yo debería mejor conmigo divertirme Y hacer vaina bacana para que ellos me escuchen Y dejar de que juzguen pues y desembuchen Yo te voy a decir una vaina Tú estás abajo y yo para arriba Pero cuando tú sales, te dejas decir una salida Porque tú me estás cumpliendo Tú no estás prendiendo Y lo que te estás dando es lo que dices Oye, yo te voy a apretar la cara Pero que me llema porque tú eres un panada Y esa vaina es un tibito Sí, mira, no me gusta rapear mucho con menor Pero sí, le digo